This is Indescriptible Radio. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a través de Indescriptible Radio. Recuerden que somos la primera, después las que siguen. ¿Cómo estás, Santiberio? Un gustazo de estar aquí en Río Verde, en San Luis Potosí. Esta pista cuando era circuito, hace 32 años, gané mi primera carrera. Desde cuando debuté de los Bokars, paso a los carros grandes y aquí me coroné campeón en mi año de debutante. Muy contento de estar aquí, hoy no se me dio podio, pero padre regresar a los óvalos, algo diferente. Oye, ¿qué tan complicado es cambiar de circuito a óvalo en los tractocamiones, ya que es un volumen muy grande? Si te diste cuenta, hubo pocos rebases por lo mismo, por el volumen no hay espacio, no queda una puerta abierta. Y jalan igual, entonces llega un punto que te estancas en la potencia y no había para dónde. Aprovechamos las banderas amarillas, rebasé en unos, perdí en otros y ahí quedamos en cuarto lugar. Esperemos esos puntos me ayuden al final del campeonato. Excelente, pues bueno, a la vez todavía queda mucho camino por recorrer en este campeonato, así que esperemos que te alcances aproximadamente por puntos en los circuitos. Y bueno, pues estaremos dándote seguimiento a través de este gran campeonato y a través de Indestructible Radio. En todas las redes sociales sí me pueden encontrar, con mi nombre es César Tiberio Jiménez. Excelente, pues eso fue para Indestructible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, sí se atreven. Hola amigos de Indestructible Radio, pues bueno, me encuentro con una superpiloto que está corriendo ahora en NASCAR y hoy vamos a tener el gusto de verla en la Supercopa Telcel. Y bueno, pues ahora está en NASCAR corriendo en la misma categoría en los tractocamiones Freightliner. Y bueno Majo, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en esta carrera? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Pues mi primera vez en Óvalo, acá en NASCAR, entonces bueno, un poco nerviosa, pero bueno, salieron las cosas bien. Uno ve en un lugar, saliendo desde la última posición. Pero bueno, pues poco a poco vamos a ir avanzando, aprendiendo de los experimentados. Y bueno, sumamos buenos puntos, que es lo importante. Oye, ¿sí hay mucha diferencia en correr Óvalo a correr en circuito? La verdad es que sí se me hizo una gran diferencia, pues toda mi vida la he llevado corriendo en circuitos, desde los karts hasta los turismos. Y bueno, ahorita el salto a Óvalo sí se me complicó, pero bueno, con práctica pues todo se puede sacar. Así que bueno, poco a poco vamos y esperemos que todo salga bien. Ah, está padrísimo. Oye Majo, pues muchas felicidades, la verdad es que nos da muchísimo gusto que, bueno, pues una pelota tan joven y le ponga tanto empeño, tanto carisma a este gran deporte y a todos los que nos apasiona. Y bueno, pues la verdad es que felicidades, esperemos que esto siga mejorando, pues, carrera tras carrera. Oye, ¿podrías mandarle un saludo a Indestructible Radio? Claro que sí, bueno, a todos mis amigos de Indestructible Radio les mando un gran saludo. Síganme en mi página Majo Rodríguez y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos en Puebla, que es la siguiente. Y gracias a Freeliner por el apoyo. Esto fue para Indestructible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven. Esto es Indestructible Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estoy aquí en la cabina de Indestructible Radio en su programa favorito de las mañanas que se llama Máquina de Tope. Y bueno, pues como bien saben, este programa está dedicado al mundo del deporte automotor. Así es que, bueno, pues con mucho gusto le andamos dando aquí. Y el día de hoy, jueves, 11 de mayo del 2017, voy a platicarles, más bien el tema central del programa va a ser la tercera fecha de NASCAR Peak Mexico Series que se va a llevar a cabo en Amozoc, Puebla. Y bueno, es donde va a estar corriendo nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordieres, este gran piloto que va a estar corriendo en la Fórmula 1800 y en la categoría de NASCAR Michel Trucks. Que cabe mencionar, la edición pasada de este evento, o sea, la segunda fecha, logró coronarse como campeón de NASCAR Michel Trucks en esa fecha. Así es que, bueno, esperemos que siga con esa buena racha y este fin de semana haga un muy buen papel. Pero bueno, pues les voy a estar pediendo hoy, bueno, el día de hoy, todo sobre esta fecha, qué categorías van a correr, no sé quiénes son como los favoritos a ganar. Déjenme, por ahí tenía la lista de cómo iban los resultados y demás. Así es que va a estar bueno esto, amigos, en verdad, lo van a disfrutar. Para todos los que son fans y verdaderos apasionados de este deporte automotor. Bueno, también les voy a mencionar algunas cosillas de Fórmula 1. Realmente no es el tema principal del programa del día de hoy. Sin embargo, sí voy a platicar un poquito de Fórmula 1. Hay unas declaraciones que ha dado Checo Pérez, por ejemplo, de cuando, pues en su paso por McLaren, que realmente hizo una mala presentación, un mal papel en el sentido de que no brilló. Y bueno, pues sí dio unas declaraciones de que realmente fue un mal paso en su carrera y demás. Así es que voy a mencionar un poquito de esto. Pues ya saben, la noticia de la Fórmula 1, que es como que el chisme central, casi siempre, pues Fernando Alonso, es que les voy a dar ahí unas pequeñas menciones. Pero en realidad el tema central de hoy es NASCAR Peak Mexico Series. O bueno, mejor dicho, para los patrocinadores sería Telcel presenta NASCAR Peak Mexico Series, que es donde, recuerden que se fusionó la Supercopa Telcel con NASCAR México. Hicieron ahí una fusión, entonces por eso es que ahora se llama así. Pero, pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy, jueves 11 de mayo del 2017. Y bueno, pues un día después de haber celebrado el Día de la Madre aquí en México, para los que no están viendo en otros países, pues bueno, el 10 de mayo en México se celebra el Día de la Madre. Que es un día bastante importante, ya tocamos el tema ayer, porque bueno, pues aquí en México tenemos como que la... Culturalmente tenemos como muy arraigado el festejo hacia la madre, ¿no? Desde la madre tierra, con las culturas prehispánicas, hasta, bueno, épocas actuales, con simplemente la mamá y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tenemos y ya está. También el día de hoy vamos a ver si alguien se puede ganar una cortesía para el acceso a NASCAR Peak Mexico Series en el autódromo Miguel Leavet de Amozoc, Puebla. Así es que estén atentos, porque en el último bloque vamos a ver si regalamos un boleto según como oye la participación y demás, para que se puedan lanzar completamente gratis. Bueno, el acceso, ¿no? Ya el transporte y eso, pues ya corra por su cuenta, ¿no? Pero si eres de Puebla, pues aprovechas, ¿no? Si eres de Amozoc, pues qué mejor. Así te puedes lanzar luego, luego. También vamos a tener eso. El día de hoy también vamos a andar en Virjol MX, o sea, en la Ciudad de México, en este lugarcito que está en Roma Norte, en la calle Puebla, esquina con Sonora. Ahí es donde está Virjol. Y bueno, pues ahí vamos a estar el día de hoy. Ya saben, grabando como todos los jueves al stand-up rockstar del día de hoy. Que la verdad es que ahorita voy a checar quién es el stand-up rockstar y se los voy a mencionar, para que ustedes lo puedan checar y estén bien, bien al pendiente. Ah, ya le dio like nuestro buen amigo Alejandro Solano Vargas. Saludos, bro. Nos vemos, bueno, pues el fin de semana yo nos voy a ver. Creo que sí van a correr ustedes allá en la Cotepec. Pero bueno, pues yo voy a andar en Puebla. Así es que, este... Pero creo que Marquito sí se va a lanzar allá a esa carrera. O eso dijo, quién sabe. Así es que creo que se lance a correr porque le hace falta entrenar. Y a mí también, claro. Pero pues el que quiera andar corriendo en MXU1 y quiera andar haciendo cuenta en eso, pues sí tiene que ponerse a correr, a correr, a correr, entrenar muchísimo para que, pues bueno, le sea, este... Pues tengan el rendimiento necesario en esas categorías. Así es que es lo que vamos a ver el día de hoy en este gran programa de Máquinas a Tope. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte porque recuerden que esto solamente era el Deezer. Y regresamos ya para entrar en la materia de Nascar Pig Mix que es el tema del día de hoy. Recuerden que esto es Máquinas a Tope por Indescriptible Radio. Chonín, que vamos a ir a un corte, ¿verdad? Es que es Chonín, anda viendo cargaturas y... No, no es cierto. También hay que mandar un saludo a nuestro buen amigo Chonín que está en la cabina de operaciones haciendo posible este programa. Y bueno, pues en lo que yo hablo, él anda aquí en chinga operando todo, todo, todo. Todo lo que tenga que ver con la parte de la computadora y la transmisión, el buen Chonín se anda rifando. Y bueno, pues recuerden que este programa se llama Máquinas a Tope por Indescriptible Radio que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven. Máquinas a Tope 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces me gustaría, ya está, ya está en pantalla Excelente, ya está aquí en la pantalla Pero sí me gustaría mucho saber cómo es que funcione ese patrocinio Porque algunos lo tienen y otros no O yo pensé que todos lo tendrían, ¿no? Pero bueno, yo tengo aquí en pantalla la agenda para el sábado 13 de mayo del 2017 Y bueno, les decía, de 9 a 9 y media es la primera práctica de las camionetas De los trucks, NASCAR Michael trucks De 9.40 a 10 está el entrenamiento o la práctica de la Fórmula 1800 Que también corre ahí nuestro amigo Sergio Martínez Ordieres De hecho la batería complicada, o sea, desde las 9 a las 10 Va a estar entrenando, o sea, se baja de la camioneta Se sube en chinga para entrenar en el Fórmula 1800 Y bueno, esto va a ser de 9.40 a 10 Después de 10.50 a 10.55 Va a estar la segunda práctica de NASCAR Peak Mexico Series Que bueno, son los carros oficiales de NASCAR, ¿no? Son los que hacen la carrera estelar Y bueno, de 11.50 a 10.50 Es la segunda práctica de NASCAR Peak Challenge Los Challenge, déjenme explicarles para toda la banda Que igual no lo cuento mucho El Challenge es este, eh... Son los mismos vehículos, mismo motor y demás Pero con los pilotos que apenas están comenzando Bueno, no comenzando Si no están, eh... Tienen un pie dentro de NASCAR Pero todavía no están como en la NASCAR grande Están como que novatos, por así decirlo, ¿no? O igual son pilotos que ya tienen mucho tiempo Que son más veteranos Que son muy buenos pilotos Pero pues ya por la edad y demás Ya no les da la condición para estar compitiendo En la NASCAR Estelar Entonces se bajan a NASCAR Challenge Que es el mismo vehículo, lo mismo todo Pero el nivel es un poquitito más leve, ¿no? Ahí es donde podemos ver a Haytovich A Israel Haytovich Este, eh... Pues este productor Conductor de televisión Comediante y demás Ahí corre en la NASCAR Peak Challenge, ¿no? Después de las 12 de la tarde A las 12 y media Están los... Eh... La segunda práctica de las trucks Que es igual donde corre Sergio Martínez Ordínez Recuerden Caminante número 37 Hay que apoyarlo Este igual patrocinado por Black Diamond Cars Es la segunda práctica, ¿no? De 12.40 a 1 Es la Fórmula Panam La tercera práctica Recuerden, para todos los que no conocen Que es la Fórmula Panam Fórmula Panam Son los... Este... Son carros de Fórmula igual Ya son más parecidos a... A un carro de... 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 Y demás Y en el NASCAR El vehículo más rápido Es el de Panam Este... Y tienen precisamente Muchísima estabilidad Tienen llantas leaks Obviamente también Y bueno Tienen muchísimo, ¿no? La Fórmula 1800 No es tan rápido Porque el motor es 1800 Como el de Volkswagen Este... Si tienen chance De hacer ciertas modificaciones Pero vienen también muy regulados Entonces por eso No son vehículos Que son tan rápidos Aunque son de Fórmula, ¿no? Y bueno Esto era de 12.40 A 1 La tercera práctica de Panam Después de 1.5 A la 1.25 Está la calificación De la Fórmula 1800 Esto es importante Porque ahí es donde sacan La pole position Y es el orden De cómo se van a formar Al día siguiente Entonces Pues si han visto Que el arrancadero De... De... Del autódromo Porque el primer lugar Segundo Y así se van distribuyendo, ¿no? Esto... Esto lo sacan en la clasificación Y bueno Ahí es donde nuestro amigo Sergio Martínez Ordírez Ha tenido la fortuna De casi siempre estar En la pole position Este... Después de eso Después de la calificación De la Fórmula 1800 A la 1.35 Y a las 2.25 Más o menos En ese tiempo Está la calificación De NASCAR Peak Mexico Series Ese también Se pone... Se pone bien bien Intensa en la calificación Ya es de uno por uno O sea Te checan el timing Y ya está, ¿no? De 2.30 A 2.50 Está la calificación De los trucks Son las caminetas Donde corre Sergio Martínez Ordírez Camineta número 37 Y en la Fórmula 1800 También es el auto Número 37 Recuerden Para que lo apoyen Es que mi amigo La verdad es que Me da mucho gusto Que mi amigo Esté corriendo en esto Y que le esté echando Tantas ganas Y sea un joven Tan talentoso Tiene 20 años Y ya está Haciendo todo esto Tiene mucho potencial ¿No? Este... De 3.50 Está la calificación De NASCAR Peak Challenge Y después De 4.00 A 4.20 Está la calificación De Fórmula Panamá Así que bueno Ya lo saben Esto es para que Este... Se... Bueno Se lancen Allá a Puebla El día sábado Ya en el siguiente bloque Les voy a leer El calendario De... Bueno Del día domingo La agenda más bien Del día domingo El 14 de mayo de 2017 Que ya son las carreras oficiales Esta se pone realmente Bueno Se pone interesante Así es que No se lo pierdan Este... Ahorita en el siguiente bloque Vamos a checarlo ¿No? Esto es la agenda oficial Que presenta en... Se presentan NASCAR Peak México Series En sus redes sociales En su página de internet Así que también Si quieren checarlo Este... Bueno Con mucho gusto Ahí lo pueden checar ¿No? Vamos a ir a un pequeño corte Y regresamos Con más información Recuerden que Pues este programa Está dedicado El día de hoy A la tercera fecha En NASCAR Peak México Series En el Autódromo Miguel de Abed De Amozoc Puebla Y bueno Donde vas a correr Nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordínez El piloto número 37 Recuerden Fórmula 1800 El auto 37 Y NASCAR Michael Trucks La camioneta número 37 Y bueno Vamos a un pequeño corte Amigos Recuerden que esto es Máquina de Tope Por Indescriptible Radio Que somos la primera Y después Las que siguen Si se atreven A todos los aficionados De la lucha libre Les habla Máquina de Tope Máquina de Tope Máquina de Tope Máquina de Tope Hola amigos de Cuernavaca Bueno pues les hemos mostrado un poco de los aparatos del gimnasio Master Gym Aquí ubicado en el gimnasio Master Gym Bueno pues les hago una invitación a todos los fanáticos de la lucha libre A toda la gente Mujeres, niños, mamás, papás A que vengan a probar Aquí en el gimnasio Master Gym A fortalecer los músculos A que se entrenen físicamente Mentalmente A que tengan una disciplina Aquí en el gimnasio Master Gym Son aparatos nuevos Son aparatos De lo mejor que hay ahorita Son aparatos Hechos por mexicanos Apoyemos Apoyemos a lo que viene de México Apoyemos lo que está hecho en México Master Gym Un gimnasio Con aparatos De mexicanos Hechos por mexicanos Descriptible Radio Son aparatos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, como les decía, la agenda o sí, el cronograma, calendario o agenda, como lo quieramos decir, para el día domingo, ya lo tenemos en pantalla, de 10.40 a 11.20 corren los trucks, es la carrera, que duran 40 minutos, realmente no es tanto, 40 minutos se pone bastante emocionante, son 35 minutos me parece que de carrera, son 5 en los que se forman para la salida y demás y me parece que son 35 minutos de carrera como tal, esto va a ser en circuito, lo cual, pues creemos, bueno, esperamos más bien que nuestro amigo Sergio Martínez Ordínez tenga una cierta ventaja, ¿por qué? Porque, bueno, él siempre ha corrido, bueno, corre desde los carts y corre en la fórmula, entonces, él tiene muy buenos resultados en fórmula, de hecho, el año pasado quedó como campeón de novatos en la fórmula 1800, ¿qué va a ser esto? Que, bueno, obviamente, ahorita, pues, que tenga una cierta ventaja que ahora corriendo con la camioneta, pues tenga más chance de hacer mejores movimientos en circuito que en óvalo, ¿no? Si en óvalo tuvo un buen resultado, en circuito esperamos que tenga todavía mucho mejor resultado, porque muchos pilotos que son muy novatos en esta categoría, que solamente han corrido en óvalo, y ya cuando nos ponen a correr en circuito, pues es algo totalmente distinto para ellos, entonces, esperemos que ahí tenga, pues, una ventaja competitiva nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordínez, el piloto número 37. Bueno, de 12 a 12.45 está la carrera en NASCAR Peak Challenge, y esto, bueno, hay un margen de tiempo como de 40 minutos, porque ahí, me parece que ahí es cuando se hace la ceremonia de inauguración, ¿no? Es cuando hacen, este, pues, los fondos a la bandera, y además, porque ahí corre el auto del Ejército Nacional, este, ya ves que, ahorita, ¿qué número es? Se me olvidó el número con el que corre el Ejército Nacional, es el número 10, y el piloto está, este, Oscar Peralta y Peralta Junior, este, que son los pilotos de, si no me estoy equivocando, de el Ejército Nacional, ahorita se los digo bien. Ajá, ambos son, bueno, Oscar Peralta y Oscar Peralta Junior, ambos son pilotos del equipo 2B Racing, que estuvieron cerca de conquistar el primer podio de la temporada, ok, un auto 10, Harley Davidson, sí, de hecho, sí, son, es el, el auto número 10, es el que, eh, representa al, eh, Ejército Nacional, o a la Armada de México, realmente no sé cómo, cómo se cataloga esto, pero, pues, bueno, viene hasta rotulado con, 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 como un flaje, ¿no? ¿No? De, del Ejército y todo este rollo, entonces, pues, bueno, eh, antes de que comience esta carrera, es cuando hacen, este, los honores a la bandera correspondiente y todo este rollo. Chunin, este, este, todavía no quites el calendario, pero ahorita que quites el calendario, tenemos imágenes, de hecho, tengo una carpeta de todas las de San Luis, por si, este, para que me pongas ahorita unas imágenes en pantalla, ¿no? Eh, de, de, pues, ponlas, eh, al azar unas 10, las, las que te encuentres unas 10, pero trata de que sean de diferentes categorías para que tengamos, no sé, desde las de Nazca hasta las de, las de, las de, las trucks y demás, ¿no? Y mientras yo sigo platicándoles el calendario. Es por eso que, bueno, que, que es, que es la, la inauguración oficial en este espacio de entre 11, 20 y 12 de, de, de la, de la tarde. Ah, no, sí, 11, 20 y 12 de la tarde es cuando se hace la, la inauguración, eh, pues, llegan como todos los patrocinados con sus cedecanes y se pone, pues, bastante atractivo esto, eh. Eh, después de 12 a 12, 45 está la, la carrera de Nazca Peak Challenge, y que, bueno, que es donde digo que corren todos estos pilotos de muy buen nivel, pero, pues, andan, este, o unas hoyas en veteranos o son todavía, pues, novatos, ¿no? Que todavía no, todavía no alcanzan a entrar en la categoría máxima de, de, de Nazca. De una a una cincuenta se corre lo que es Nazca Peak Mexico Series, que es la, la carrera oficial, ¿no? Eh, este, este es el máximo espectáculo que podremos apreciar. Así es que, pues, no se lo pierden, ¿verdad? Si van a lanzarse y, bueno, llegan medio tarde, pues, con que lleguen de una a una cincuenta, pues, es la carrera principal, así es que no se la pierdan. Dele mucha, mucha importancia y ya está. De 12, 10, bueno, ahí tenemos 20 minutos de espacio. Estos 20 minutos de espacio te los ponen porque, bueno, ahí hacen la premiación, ponen el podio, me entrevistan al campeón y te hacen un poquito más de farándula, ¿no? Que es como la carrera principal. Después de, 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 de 12, 10 a, a, no, de 2, 10 a 2, 40, está la carrera de la Fórmula 1800, donde también corre nuestro amigo Sergio Martínez Odírez, piloto número 37, ya saben. Piloto Morencia, que hay que apoyar. Eh, de 3 a 3 y media se corre la Fórmula Pan Am, es la, esta es esta gran carrera de la Fórmula Pan Am, que, este, pues, bueno, también se pone emocionante. Fíjense que el problema de la Fórmula Pan Am, digo, no el problema, digo, una crítica de lo por el cual creo yo que a veces de repente no, no, no jala tantísima la atención. A pesar de que los carros están bien padres y, o sea, están muy, muy chidos todo este rollo, es de que en la Fórmula Pan Am, los vehículos como ya son, ya, ya, ya son, este, full injection, ya tienen turocargadores y demás, ya no hacen tanto ruido. Dentro de la, de, 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 de la magia o de la pasión de, 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 de los motores es el ruido del motor. Entonces, tú escuchas los NASCAR, los, 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 los carros de NASCAR y hacen un ruido así como un león rugiendo, o sea, se pone realmente bastante atractivo. Este, pero, pues, el, el, con los de Pan Am ya no tanto, ¿no? Todavía en Fórmula 1800 todavía el ruido casi todavía está bastante atractivo. Las camionetas, a mí ya, ya se unió nuestro buen amigo Sergio, Sergio Díez. Saludos, bro, nos vemos el domingo, hoy vamos a estar en Amozoc, Puebla. Este, bueno, tenemos que ir de temprano para ver tu carrera de las trucks y la Fórmula 1800. Esperemos que este, este domingo continúes con tu muy buena racha, que sabemos que sí, sabemos que, que vamos a hacer muy bien las cosas. Ah, es que, pues, ahí estaríamos cubriendo todo este rollo, este, para que, bueno, pues, todo, 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 todo el público de Indescriptible Radio se mantenga con toda esta emoción de este gran piloto, pues, morelense. Y lo considera en Querétaro, por eso que lo anuncian como piloto de, de Querétaro, pero no, él es 100% morelense. Así que, bueno, va a estar haciendo muy buenos resultados este fin de semana. Y ya está, ese es el calendario para este domingo en, eh, en Amozoc, Puebla, del autódromo Miguel Eavet. Realmente son pocas carreras, eh, normalmente terminan como a las 5 de la tarde, eh, el, según la agenda de este domingo, planean terminar a las 3 y media. Más aparte, después de que terminan las carreras, permiten que el público ya pase, eh, a la zona de pits, para que, bueno, pues, eh, te tome alguna foto con los pilotos, y cosas así. Entonces, esperemos que, eh, bueno, pues, igual si alguien quiere también tomarse una foto con nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordínez, pues, bueno, ahí puede checar después de las carreras, este, para que pasen ahí a, 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 que les firme un autógrafo o algo así. Nuestro buen amigo Sergio Martínez Ordínez, y también todos los demás pilotos, ¿no? Eh, hay pilotos, eh, bueno, los de NASCAR, pues, también hacen firma de autógrafos, también hacen, este, eh, pues, bueno, fotografía y demás, ¿no? Que están ahí, donde yo aprovecho para hacer las entrevistas. Así que, bueno, tenemos este fin de semana en el autódromo Miguel Eavet de Amozoc, Puebla. Así es que recuerden que todo el equipo de Indescriptible Radio y los Moraleses vamos a estar apoyando a nuestro amigo Sergio Martínez Ordínez, piloto número 37, que va a correr en NASCAR y Miquel Trucks, eh, y en Fórmula 1800. Cabe destacar que es patrocinado por Black Diamond Cars, y, bueno, pues, va a estar, va a estar bueno este fin de semana ahí, con todo lo que vamos a estar viviendo. Es hora de ir a un pequeño corte, y regresamos, pues, bueno, con más información de, eh, lo que se va a vivir este fin de semana. Ah, bueno, nos está diciendo Chonín que... Ah, vas a subir las fotos, ¿verdad? Ah, Chonín, o sea, es que Chonín nos va a poner unas fotos en pantalla, eh, pero, pues, bueno, anda ahí medio, medio taradito. Pero, bueno, vamos a ver unas fotografías de lo que se vivió, eh, el pasado 23 de abril en San Luis Potosí, en el superóbalo de San Luis Potosí, donde, eh, nuestro amigo Sergio Martínez Ordínez, pues, quedó como campeón, eh, eh, de las NASCAR y Miquel Trucks, en esta fecha, en la, la segunda fecha, que, bueno, pues, fue su fecha debutante, ¿no? Eso fue lo que, también fue muy emocionante para todos nosotros, que era su fecha de debut en, en esta categoría, y logró, pues, hacer las cosas bastante, pues, bastante bien en conjunto con todo su equipo, ¿no? Eh, con todo, en la zona de pits, con todo su, con todo su equipo que lo estaba preparando, mecánicos, familia y demás, hicieron realmente una muy buena sinergia, y, pues, se, se, se notó en la pista. ¿Tienes las imágenes, Chonín? ¿Ya? Perfecto, pues, ya, ya, ya córrelas. Si quieres, ya, ya puedes quitar el, el calendario y ya puedes, puedes correr las, las, las imágenes que tenemos. ¿No le pones transición, Chonín? No se van a ver. Excelente. Ya está, ya está. Es lo que podemos ver aquí en, en la pantalla. Es este, son imágenes de lo que se vivió el pasado 20, domingo 23 de, de abril en San Luis Potosí. Eh, la Nascar, Nascar Pig Mix, inclusive, es la segunda fecha, segunda edición, que, bueno, pues, estuvo realmente bastante, bastante bueno, ¿no? Y emocionante. El sol estuvo intenso, eh, sin embargo, pues, hacía frío, bueno, estaba fresco, realmente no hizo tanto calor, pero sí terminé bien quemado y de los brazos y demás, pero, pues, bueno, esto estuvo bueno. Ah, mira, ahí vemos a nuestro buen amigo Sergio Rodríguez, cuando está preparando para, para su carrera, pues, su buen patrocinador de Black Diamond Cars. Pues, ahí están las, las camionetas. Que creo que, a ver, qué bueno que lo estás viendo, Sergio, eh, corroboramos esta información. Me parece que vas a estrenar, este, imagen en la camioneta, ¿no? Vas a estrenar pintura y todo este rollo. Eh, algo así escuché en una entrevista, entonces, este, pues, ahí platícanos, Sergio, si sí, si sí es verdad. Y veo qué cambios va a haber, o sea, no sé, igual van a hacerlo más ad hoc a, 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 a la, a la imagen corporativa de, de Black Diamond Cars, me imagino. Ahí está el Sergio dando las entrevistas a Fox Sport y todo. Eh, bueno, ya está. ¿No pusiste la camioneta número 37, Choni? Pusiste la 29, nuestro amigo Sergio es el número 37. Nada, nada, pero ahí salen, salen muchas imágenes de nuestro buen amigo Sergio Martínez. Que, de hecho, vamos a subir la galería ya a ese fin como para darle más énfasis a, a, a este gran evento, que se va a vivir este fin de semana en Amozoc, Puebla. Es que toda la banda, de hecho, también para todos los que quieran lanzarse, el boleto está súper barato, cuesta 80 pesos el, el acceso para el día domingo, para ver las cargas del día domingo. Entonces, realmente es muy barato, este, digo, para, para el nivel de, 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 pues, para el nivel de competencia, ¿no? Que, 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 que se va a ver, el, 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 el. Realmente 80 pesos se me hace muy, muy accesible. Y bueno, pues, recuerden, el día sábado es entrada gratuita al autódromo para que vean las prácticas y la calificación, o clasificación, este, para que vean también en, en qué posición queda el piloto para la arrancada del día siguiente, ¿no? Esperamos que nuestro buen amigo Sergio Ordieres Logre hacer la pull position Para que salga en primera posición En ambas, en las camionetas O en La Formula 1800 Vamos a hacer un pequeño corte amigos y regresamos En el siguiente bloque vamos a tener más fotografías Porque realmente tengo como 400 fotos 500 fotos de este evento Ahorita solo en pusimos 10, pero en el siguiente bloque Vamos a pasar más cosas y más información De toda la banda Que estuvo ahí En San Luis Potosí Recuerden que esto es Máquina de A Tope por Indescriptible Radio amigos, que somos la primera Y después, las que siguen Si se atreven Bienvenidos a Máquina de Aset는 Campeonata de Formula 1 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Smokey! ¡Holny s***! Encuentro de la zona de la zona de la ciudad ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETÉ! ¡Ohhh! ¡Cuándano... ¡¡ifiil haber, Las ruedas son muy gruesas y gruesas. Los ruedas son muy gruesas. Los ruedas son muy gruesas y muy gruesas. Super. Los ruedas son muy gruesas. ¡Pues no hay nada de carla! ¡No hay nada de carla! ¡Justo! 1, 2, 1, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! I got that on video Continued to follow the road for 10 miles ¡Suscríbete! 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 Qué bonito ¡Suscríbete! Unаждí a personalities Podemos Estavismos Podemos O ever Música Ya estoy de regreso Aquí en su programa de Imágenes a tope Acabo de compartir el programa En un grupo de Deporte Motor Colombiano Pero bueno, ya me comentaron Que este grupo es para automovilismo Colombiano, pues bueno, que la mayoría de las que Quería platicarles un poquito sobre el Automovilismo mexicano, pero pues Que no les interesa, pues no hay ningún problema No les voy a compartir nada Yo pensé que eran apasionados del deporte Y los apasionados del deporte motor, probablemente conoces de todo tipo De deporte motor Sin manera que conozcas de otros países Internacionales, algo así más como NASCAR, pero bueno, pues si no les interesa Pues escúpenme Ok, regresemos un poquito a todo este rollo Como les decía, esta fecha de NASCAR Se apunta en varios favoritos Para ganar esta categoría Luego platicamos cómo han estado Este Cómo han estado los resultados En las últimas dos fechas, ¿no? Porque esta es la tercera fecha Que se va a llevar a cabo este fin de semana Pero bueno En las pasadas Este Pues bueno, pero ahora sí Quién va ganando para que se vayan llevando su conteo, ¿no? La primera fecha que fue El 26 de marzo En el Autódromo de Monterrey Quien se llevó la pole position Por ejemplo De clasificación Fue Rubén García Jr. Sin embargo, el ganador Fue Rubén Robelo Es el que se mantiene como ganador Este, en esa primera fecha La segunda fecha Que fue el 23 de abril Que fue la que nos lanzamos a San Luis Potosí Quien hizo la pole position Fue Hugo Liberas Sin embargo, el que ganó fue Rogelio López Fue el que se llevó la primera posición Entonces, pues bueno Están en la batalla Dentro de los pilotos Podemos ver No sé Este Otros pilotos que realmente Han estado bastante bien Tío Rubén Robelo Se mantuvo como líder Por puntos y demás Rogelio López Tiene Tiene un punto de diferencia Así es que bueno Pues ahí se mantiene En la pelea, ¿no? Héctor Aguirre Bueno, pues tiene Este El otro número 19 Tiene 78 puntos, ¿no? Bueno, de hecho no les dije Los puntos de los primeros El que se mantiene como líder Este Rubén Robelo Con 90 puntos Rogelio López Con 89 puntos Héctor Aguirre Con 78 puntos Carlos Perté Con 72 Y Luis Felipe Montaño Con 69 puntos ¿No? Así es como tiene Y curioso Hugo Liberas Que es este piloto Que realmente Pues da mucho de qué hablar El año pasado En la Supercopa Telcel Me parece que él fue Él siempre se mantiene En los primeros lugares Y demás Entonces Este piloto El número 11 En esta ocasión Tiene 66 puntos Se mantiene En séptima posición Manolín Gutiérrez Otro piloto Que también es muy mencionado En las carreras Y de hecho Siempre está en la batalla El piloto número 68 Se mantiene con 68 puntos Mira que curioso Piloto número 68 O auto número 68 Con 68 puntos Eh... A ver Homero Richard Homero Richard Que también es Bastante conocido Es el auto número 20 Y él se mantiene Con 62 puntos El piloto número 15 Bueno el auto número 15 Que es Rubén Pardo Se mantiene con 65 puntos Y bueno pues ahí están Realmente el top 10 ¿No? Me faltó mencionar Creo que a Freddy Tain El auto número 23 Con 65 puntos Ahí es como se mantienen Este... En lo que es Eh... Así es como quedaron En San Luis Potosí ¿No? Por puntos y demás Ya en general Voy a les platicar Los dos que siguen Esta se sigue Es el 14 de mayo El... La copa se llama Red Cola 120 Y esto es en el autódromo Miguel Aved Como se lo ha platicado Y posteriormente Vamos a tener carrera El junio 4 de junio En Guadalajara Y si va a estar Más complicado Que nos lancemos Pero bueno Va a estar en Guadalajara Esta carrera Que va a estar bastante buena E interesante Este... Bueno Dentro de los favoritos Pues están esos ¿No? Los favoritos para Nascar Michael Trucks Pues ya se los había platicado Nuestro amigo Sergio Martínez Ordínez Se encuentra como favorito En esta... En esta categoría Así es que Pues esperemos que Le echen... De hecho Hace rato No leí El... Los... El último mensaje de Sergio Pero decía Sí Paco Estrenamos imagen Es sorpresa Pero les va a encantar a todos Así es que bueno Pues está bastante chido eso Que este... Pues bueno Para toda la banda Así es que va a tener Nueva imagen en su Caminante número 37 Este es bastante chido Yo me imagino Digo la verdad es que no sé Pero pues que se va a asemejar Un poquito más a... A... Pues a las patrocinadoras ¿No? Pero pues bueno No sabemos que tan agresivo Vaya a ser Está chido Ya... Ya la... La... La imagen del campeón pasado ¿No? Este... Bueno Si alguien quiere saber un poquito También más de... De información sobre puntos Y demás Se puede meter a la página De humetracks.nascar.com Eh... Diagonales... Diagonal México Esto bueno Los va a mandar A la página general de NASCAR Recuerden como se fusiona Entre las... Eh... NASCAR de Estados Unidos Con NASCAR México Probablemente todos lo manejan Desde Estados Unidos Entonces pues no tiene su página Que a mi punto de vista Le falta información Eh... Eh... Nos puede estar ahí criticando Pero si le falta un poquito de info Porque no menciona De... De los tractocamiones No menciona De las camionetas No menciona La Fórmula 1-800 Ni la Fórmula Panam Entonces eh... Pues bueno Pues esas son Son informaciones que Nos gustaría que estuvieran En su página Pues para que lo estén platicando ¿No? Eh... Sin embargo Pues eh... También se puede meter a la página De Facebook Que es este... NASCAR Eh... México Series Que es la que tiene la palomita Y bueno Pues ahí se suscribe Bueno le dan like más bien Y ya para que sigan Toda la información de Eh... NASCAR Este... Junto con todas las fechas ¿No? Que va a haber De hecho pues ya tienen Como casi 200 mil likes O sea que si es una página Que está bastante grande De crecida Y bueno pues para toda Toda la banda Que quiera conocer Un poquito de todo este rollo Recuerden que se va a poner bueno Este... Este... Esta carrera ¿No? Este fin de semana Que se va a estar Bastante interesante Se definen muchas cosas Porque Eh... Recuerden que por ejemplo Sergio Martínez Ordínez Entró en la segunda fecha O sea no corrió la primera fecha De las camionetas De las trucks Entonces Eh... Esto pues aunque haya quedado En primera posición En la segunda fecha Por puntos lo mantiene Un poco este... Complicado Entonces tiene que ganar En esa segunda Ah... En ese paquillo Claro que sí Kiwi Eh... Te las paso De hecho Las voy a subir Eh... Las tengo que subir ya Eh... Me estaba esperando Que se acercara más La fecha Para subir el álbum Y darle más este... Más emoción ¿No? A lo que se va a vivir Este fin de semana Pero este sí O si las quieres En alta definición Mándame un correo Y te las envío Por WeTrans O algo así O si no pues Ya las bajas de Facebook ¿No? Como tú quieras Que son todas las fotos Que tomé El 23 de abril En San Luis Potosí En el superóvalo De San Luis Potosí Esta carrera Que estuvo bastante emocionante Eh... Que bueno pues Ya lo platicamos Cuando estuvo Sergio Aquí en cabina Eh... Digo Fue un trabajo Que hicieron todo el equipo ¿No? Desde la familia Hasta los mecánicos Eh... Quienes están dando Las indicaciones Por radio Eh... Pero también Eh... Fue una carrera Que se ganó En los pits ¿Por qué? Bueno pues Las camionetas Los trucks Eh... Bueno las trucks Pero más bien Eh... Hacen parada de pits Cosa que en las fórmulas No hacen ¿No? Pero entonces Lo ponen Le da más emoción Entonces ellos pasan A que les cambian Una sola llanta A diferencia de los otros carros Que si les cambian las cuatro A esas les cambian Únicamente la llanta Trasera izquierda Que es la La que trae La mayor fuerza de tracción ¿No? Eh... Y entonces pues bueno Quien le cambian La llanta más rápido O sea Si hay que recargar gasolina No sé Ellos no arcaron gasolina Si no me equivoco Únicamente les cambian La llanta Este... Entonces lo que Nos platicaba Sergio Es que logró Salir más rápido Porque desde que checó O sea Él entró bien en su En su posición Recuerden que si Que si quedan chuecos O medio salidos Y demás Les bajan puntos Entonces pues es importante También mantener Como ese orden De disciplina ¿No? No pueden entrar A más de cierta velocidad De hecho ves a los jueces De pista Eh... Cuando entran a los pits Están con las pistolas Para checar la velocidad En el carro En las camionetas Ellos no tienen velocímetros Son únicamente 30 cómetros Entonces tienen que checar Que vayan a 2500 revoluciones Para este... Asegurar que no vayan A más de 40 kilómetros Por hora Eh... Entró Nos pedía que entró Perfectamente bien En su cajón Pero Eh... No tenía Eh... No alcanzaba a salir De forma correcta Entonces Nos platicaba Sergio Que lo que estuvo haciendo Desde que le están cambiando La llanta O sea que es una cuestión De segundos Eh... Fue como Fue volteando El... El... O sea Vio el... El manubrio Lo volteó Para que cuando bajara el gato Cuando pudieran Arrancara Y el carro O sea En el arrancón Se jaloneara un poquito O sea se patinara tantito Al patinarse tantito Le alcanzó a salir Perfectamente bien Si no hubiera sido un relajo No hubiera alcanzado a salir Con el otro carro O sea hubiera tenido ahí un choquecillo Entonces Toda esa Toda esa lógica De como lo hizo Para salir los pits Le dio una gran ventaja Porque salió primero Que todos En verdad hubo un tiempo Súper Separado De los demás Digo Son segundos Pero O sea En una carrera Cuestión de segundos Realmente te hacen mucha diferencia Entonces fueron ahí unos pequeños segundos En lo cual Él salió primero Y ya pasaron No sé Dos, tres segundos más Ya que salió el siguiente carro Hubo unos que tardaron todavía Como un minuto en salir Imagínense Que porque el carro no prendía O lo que sea Entonces Pues bueno Eso lo hizo bastante emocionante Y eso pues lo mantuvo En la primera posición También otra de las cosas Que estuvo emocionante De la carrera Fue de que Pues meten el safety car Por un accidente que hubo Y bueno pues Meten el safety car Hasta que se limpie bien la pista Y demás No pueden seguir rodando Los vehículos Hasta que no se Se limpie completamente Y bueno pues A ellos se les estaba agotando el tiempo Entonces Realmente Quitan el safety car Les ponen bandera verde Este Que pueden seguir Bandera blanca Que es la última vuelta Y ya literal Terminan con la de cuatro Entonces Aquí la cosa es que Pues en una sola vuelta Puedes perder todo O sea tú vas en primera posición Mines todo Y en la última vuelta Por un error que cometas Por una distracción Por un mal cambio Lo que tú quieras Puedes perder esa posición Entonces Era riesgoso Era Pues estresante Para el piloto Para todo el equipo Pero pues bueno Afortunadamente Nuestro buen amigo Sergio Sergio Ordínez Sergio Martínez Ordínez El número 37 Logró hacer bien las cosas En esas últimas tres vueltas Y se coronó Como campeón De esa fecha Entonces Pues esperemos ver En Puebla Algo igual de emocionante Como se vivió Este Pues en En San Luis Potosí Es que ahí está amigo Para toda la banda Que nos ha seguido Este Bueno ya está Vamos a hacer un pequeño corte Y ya para que mencione Lo de la fórmula Fórmula 1 Digo los chismes de lavado Que tiene en fórmula 1 Que ya voy a dejar Únicamente un bloque Y ya finalizamos Este programa Que esperamos que les haya gustado Recuerden que los martes Los jueves los estoy haciendo De una hora Únicamente un poquito más cortito El programa Porque bueno pues este Ando solo Entonces Pues es más divertido Cuando tienes un colocutor Y pues chales madre Pero hacerlo solito De repente se vuelve un poquito De empezado Entonces por eso Lo estoy haciendo de una hora Pero también aprovecho Para decirles Estoy buscando a una niña Que sea apasionada Del deporte motor Es decir Le gusten los carros Le gusten los motores Pero de forma apasionada Entonces si quiere venir A echarles madre conmigo A los programas Y bueno De preferir ser una niña También puede ser un niño No es como que Pues son de género Pero si prefiero que sea Más emocionante Porque no es común Ver a una mujer Que le guste tanto El deporte motor Si las hay Yo las he encontrado En el motocross Tengo amigas Que les encanta El motocross Y son pilotos Lo hacen muy bien De hecho Pues me llevan de calle Pero no es tan común Entonces por eso Me gustaría tener Una colocutora Que le guste El deporte motor Que le gusten las carreras De carros Que le gusta Formula 1 Que le gusta NASCAR Arrancones Rally Que también recuerden Que estamos siguiendo Lo que es el World Rally Championship Entonces También está apasionando Toyota Entonces le estamos dando seguimiento Estoy buscando A una niña Que sea apasionada Del deporte motor Si ustedes conocen a una Pues recomiéndenla Digan que estoy buscando Un colocutor O una colocutora Y si no Pues también algún chico Que sea súper apasionado Del deporte motor De esos niños Que desde chiquitos Siempre tuvieron estampitos De carros Y le dieron seguimiento Y tenían los álbumes Y demás Algo así estoy buscando Así es que Pues abre el espacio Para un colocutor O una colocutora En este gran programa De Máquina a tope De aquí De Indescriptible Radio Vamos a ver Un pequeño corte Amigos Si regresamos No sé que nos vaya a poner Su buen amigo Chonín Igual podemos ver Arrancadas No sé que nos vaya a poner Pero regresamos Regresamos con más información Vamos a platicar Ya de los chinos De lavadero de Fórmula 1 En el último bloque Patrocinadores Y termina este gran programa Recuerden que esto es Máquina a tope Por Indescriptible Radio Que somos la primera Y después Las que siguen Si se atreven Este es Indescriptible Radio Jari Matti Did very good Test period And Juha As well After They felt Pretty confident But question Is still Temperatures And everything And engine performance Is that enough That is one Of the big questions It's amazing To be in a Mexico city Actually It looks nice I'm really impressed About the city It's clean And old But nice buildings And I've seen A lot of people A lot of people That's A lot of people And én The A lot To be in ałą You Know A lot And Who ¡Suscríbete al canal! 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 Está encauzado a todos los que tenemos esta pasión por los carros, por las motos, por seguir los campeonatos mundiales, ya sea de Rally, ya sea de Fórmula 1, ya sea de Nascar y demás. Entonces, qué chido que aquí en México ya tengamos Nascar, pues así podemos darle seguimiento y está chido también que sea como por diferentes zonas del país, para que así igual, si tú eres de, no sé, de Guadalajara, pues puedes ir a ver la fecha de Guadalajara o alguna zona cercana. Si es del norte del país, pues bueno, arrancó en Monterrey, eso también está chido. Me parece que va a haber en Chiapas, Aguascalientes, o sea, va a haber en diferentes zonas y eso se mantiene bastante interesante, ¿no? Y nosotros, pues bueno, trataremos de ir a todas, o bueno, pues a las más que se puedan, ¿no? Pero bueno, ya les mencionaba que iba a hacer este último bloque, hablando un poquito de la Fórmula 1. Bueno, y bueno, pues como bien saben, está el mexicano Sergio Pérez, Checo Pérez, y bueno, pues ha estado haciendo muy bien las cosas, creo que ha estado haciendo muy, muy bien las cosas, lo cual a mí me da mucho gusto. Y apenas leí, bueno, este artículo que les lo voy a platicar, donde él da unas declaraciones sobre su pasado en McLaren. Y bueno, hoy Checo Pérez forma parte de la escudería de Force India, pero antes este piloto mexicano tuvo que pasar por algunas experiencias que hoy lo han hecho crecer. En el 2013 estuvo en el equipo de McLaren, donde subió incluso al podio dos veces, pero admitió que tal vez en su andar no estaba listo, o sea, aún le faltaba más preparación, una presencia diferente, quizá más madurez, no sé, varios detalles, ¿no? Dio una entrevista para un medio internacional, el cual el piloto habló sobre su paso en McLaren, esa escudería que dijo, trató de sacar lo mejor de él. Al final, tienes que sacar lo positivo de las circunstancias e intentar tomar lo mejor de esos problemas. Creo que si miro atrás ha sido difícil levantarme de ese golpe, que fue duro sin duda. Pero creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, listo para dar el siguiente paso, y sé que cuando me llegue la oportunidad, lo estaré a punto. Que quizá no lo estaba en el pasado, expresó. Actualmente, en Silverson, Checo ha ido en ascenso y acumulando cuatro podios, por lo que no creo que Force India se me quede pequeño, ¿no? Estoy súper agradecido con el equipo de estar en Fórmula 1, no es fácil, y estar con ellos, que son uno de los equipos más competitivos que hay, es un halago como piloto, sin duda, y estoy listo para dar el siguiente paso. Pero, pues bueno, eso solo dependerá de si llega la oportunidad en el futuro, dijo. Finalmente, sobre su futuro, dependerá de ver las cosas como cambian, porque cambian muy rápido aquí en la Fórmula 1, ¿no? De repente un día está una cosa, y pues tú no sabes cómo va a estar el día siguiente. Pero sin duda, que por hoy en Force India no es el equipo que me podría llevar al siguiente paso de mi carrera, eso de claro. Quería mencionar también que Force India únicamente ha tenido cuatro podiums, este... Bueno, parece que son cinco podiums, ¿no? Únicamente ha tenido cinco podiums, cuatro de ellos los ha hecho Checo Pérez, y el otro, pues bueno, empezó en el 2009 o algo así. Entonces, pues digo, creo que ha sido un muy buen piloto para Force India, realmente representa un muy buen elemento que está llevando. De hecho, este Checo Pérez, bueno, pues él ha clasificado en todas las carreras que ha hecho de Fórmula 1, ha generado puntos, ¿no? De hecho, cosa mucho más atractiva que otros pilotos, ¿no? Con sí mismo Fernando Alonso, que es un piloto mucho más reconocido, que tiene más trayectoria y demás, aún así no ha logrado ver la bandera de cuadros en las últimas tres carreras, ¿no? Cuatro carreras, si no me equivoco. Sí, cuatro carreras, porque está a punto de romper su récord. O sea, la peor racha que había tenido en su carrera fue el año pasado, que hizo cuatro carreras sin hacer las cosas bien, bueno, sin lograr terminar la bandera de cuadros. Pero, bueno, pues en este último premio de España, pues si hace las cosas mal, o si le salen las cosas mal, junto con todo ese equipo, pues ya serán cinco carreras sin ver la bandera de cuadros. Esto será, pues un tanto complicado, digo, será el peor momento de su carrera como piloto, ¿no? Bueno, también respecto al último premio que se llevó a cabo, que fue el 30 de abril, esto fue en Xochitl, Rusia, el mexicano Sergio Pérez es el sexto clasificado en el Gran Premio de Rusia para la Fórmula 1. Bueno, digo que el resultado conseguido por el equipo de Forza India en el autodromo de Sochi es excelente, ya que su compañero, francés Esteban Ocon, terminó justo por detrás de él. Y bueno, con ocho puntos más, Checo Pérez eleva su contador a 22 y se sitúa en el séptimo lugar de la clasificación de pilotos tras los dos Ferraris, los dos Mercedes y los dos Red Bulls. O sea, que está Ferrari, Mercedes y los Red Bulls, están esas tres escuderías que realmente tienen millones y millones de euros de inversión. Ellos tienen como ciento y tantos millones más que Forza India de inversión, imagínense que les reparten, ¿no? Y bueno, pues que Checo Pérez esté detrás de ellos, o sea, con mucho menos inversión y así con un carro que a lo mejor no jala tanto como el que tiene Ferrari, Red Bull y Mercedes, pues creo que las cosas son bastante importantes, ¿no? Pérez apuntó, no obstante, que en tanto Red Bull como Williams deberían haber terminado con los coches por delante, eso sería importante, ¿no? Advirtió a sí mismo que el piloto mexicano advirtió que para el Gran Premio de España, que se celebrará este fin de semana también, se disputará y bueno, se llevará a cabo en Barcelona, espera una buena mejora que le permitiera acercarse más al grupo cabecero. Esto es porque, bueno, recuerden que todas las escuderías de Fórmula 1, justo en el Gran Premio de España, hacen un reajuste de paquetes tecnológicos y aerodinámicos y demás en sus vehículos y se llevan a cabo justamente en esta, pues aquí en España, ¿no? Entonces, espera Force India y bueno, Checo Pérez, esperan que los paquetes de mejoras que hagan en sus vehículos, bueno, sí, en sus vehículos, les tengan realmente todas las mejoras posibles, que les ayuden a lograr todo lo que están buscando. Que yo creo que sí pueden hacer muy bien las cosas, ¿no? Pero, pues, no sé, han sido detallitos, ¿no? Y yo creo que si le pusieran una escudería un poquito más fuerte, pues se verían mejor las cosas. Sin embargo, creo que tampoco es como que, ay, si ya no me convienes, te dejo el equipo, ¿no? Sino que también cuando con el equipo, pues se vaya creciendo y vayan ayudando a que el mismo equipo se vaya desarrollando y vaya logrando, pues, mucho mejores resultados, ¿no? Bueno, ya cambiando el tema al polémico Fernando Alonso, que ha estado realmente, pues, en la comidilla de todos desde toda esa temporada, que ha tenido un muy mal inicio de temporada y ya van casi a la mitad y, bueno, sigue con muy mala temporada. Bueno, pues, Fernando Alonso es un fenómeno tanto detrás del guante como delante de un micrófono. Los dos títulos de campeón del mundo de la Fórmula 1 que logró en el 2005 y 2006, desbancando un mito como Michael Schumacher y cuando competía con Renault, le acreditan como uno de los mejores pilotos. Bueno, pues, son pilotos contemporáneos ya que llevan una gran trayectoria desde el 2001, que entró en la Fórmula 1 y se ha mantenido 16 años aquí, ¿no? Corriendo. Este, bueno, por más que vaya por detrás de los pilotos como Sebastián Metel o Lewis Hamilton, al mismo tiempo sus compareces ante los medios de comunicación permiten colgarle las etiquetas de genio de la prestidigitación, ¿no? Solo así puede verse alguien que es capaz de declarar su total compromiso con McLaren y, al menos, de tres meses después de asegurar que está completamente abierto a negociar con cualquier escudería que se acerque a él de cara al curso que viene, ¿no? En febrero, en la presentación del nuevo prototipo de la estructura británica y en un auditorio lleno hasta la bandera, Alonso dijo, creo en este proyecto, estoy comprometido y quiero ser campeón del mundo con McLaren Honda. Esta es mi única meta. Sin embargo, este discurso se topa con lo que transmite en esos momentos, ya que en este último año de contrato con McLaren, después del verano deberé pensar qué hago porque mi participación en Indianapolis no me deja tiempo para ello. En septiembre o octubre habrá que darle vuelta y ver si existen retos al margen de la Fórmula 1 o si tengo la oportunidad de competir en ella al máximo nivel, ¿no? Si esta opción no es real, con McLaren estaré más que encantado de seguir, pero si esa posibilidad no existe también estaré encantado de hablar con cualquier otra marca, afirmó Alonso sin vacilar un segundo. Ese es el tercer año del proyecto de McLaren Honda y el momento en el que teóricamente se debería recoger los frutos de los primeros ejercicios que se han acabado en 2015 y 2016. Una etapa de aprendizaje y roja que para el fabricante japonés no ha terminado ni mucho menos. Tras un invierno con infinidad de problemas, pues que no han tenido realmente una muy buena, pues un muy buen sabio tecnológico, no se han acoplado como debe de ser, porque realmente la inversión y todo lo que están haciendo, pues es muy buena, pero algo les está fallando que no ha habido una sinergia como tal, ¿no? Bueno, pues Alonso ocupa en estos momentos la penúltima posición de la tabla, con un cero en su casillero, mientras que su vecino de taller, Stoffel Van Dornen, tampoco ha logrado puntuar. Hace dos semanas en Sochi, Rusia, y bueno, pues el bolido del español ni siquiera pudo tomar la salida después de que un problema con el sistema de recuperación de energía, el ERS, lo obligan a aparcar y a volver al taller andando. Los precedentes no parecen lo más propicios para que su renovación se concrete, ¿no? O sea, en esta escudería. Yo no creo que sea tanto del piloto, más bien creo que es una cuestión del equipo en general, que bueno, pues no se mantienen, pues bien en forma, ¿no? También estructurados, no están haciendo las cosas con la sinergia que debe hacerse, con todo el trabajo en equipo que se debe estar llevando a cabo, así que bueno, pues ahí se ven los resultados realmente de esto, ¿no? Entonces, pues estaría chido que encontraran ese punto de equilibrio, que pudieran hacer el setting correcto, no solo del carro, sino de todo, todo el equipo, ¿no? Bueno, nuestro momento no es el mejor porque nuestro rendimiento está claramente por debajo del esperado. Lo primero que debemos hacer es saber en qué punto estamos y luego hay que aumentar la fiabilidad y eso significa tratar de terminar con los dos coches. Añadió Alonso, que nada más termina la carrera de este domingo y se focalizará ya en su reto de las 500 millas de Indianápolis. Programado para dentro de dos semanas y bueno, en ese sentido el corredor desveló que ya ha pactado quedarse con el coche que empleará allí para exhibirlo en el museo que posee en Oviedo. Bueno, pues los millones que tiene este brother de así, como que yo voy a correr en Indianápolis, me voy a caer con ese carro, lo compro, es mío, y lo tendré en mi museo. Pues imagina cuánto dinero tendrá este brother que ya ha sido campeón del mundo en otras ocasiones, en dos ocasiones me parece, y que bueno, pues ha estado desde el 2001 me parece en la Fórmula 1, ¿no? O sea, 2000, 2001 que ha estado ahí, ¿cuántos millones tendrá este brother, no? De hecho, pues tiene su propio autódromo en España, tiene su museo en Oviedo, realmente creo que este brother tiene millones y millones y millones. De hecho, para haber podido estar en la Fórmula 1, para poder haber entrado, es porque tuvo un padrino muy bueno que le pagó su entrada, o familiarmente tiene el dinero para poder entrar en la Fórmula 1, ¿no? Que son millones para hacer el culo tryout, o sea, creo que son 150 millones para poder hacer las pruebas de ver si clasificas a Fórmula 1 o no. Y bueno, previo a eso ya se hubiera pasado por las fórmulas, por Fórmula 4 inglesa, Fórmula 3, GP2 y ya pasa que lanza GP1, ¿no? Entonces, pues bueno, son realmente incertidumbres, Fernando Alonso sigue dando de qué hablar, sigue siendo como esa noticia, esperemos que le vaya bien en España, sí me daría mucho gusto. No es tan chido ver cómo cae una estrella, o sea, cómo ver a alguien que ha hecho las cosas tan bien, que de repente simplemente tenga una racha tan mala. Y también me gustaría mucho que en Indianapolis hiciera bien las cosas, que lograra tener un triunfo para que, bueno, continúe con su proyecto de la triple corona, como lo habíamos mencionado, que es ganar en Mónaco, ganar el gran premio de Mónaco, ganar el premio de las 500 millas de Indianapolis y ganar el 24 horas de Le Mans, ¿no? O sea, el 24 horas de Le Mans todavía lo puede hacer más tarde, ¿no? O sea, podiendo ser un piloto ya medio retirado, ya más adulto, puede hacer el 24 horas de Le Mans, ¿no? Entonces, para hacer la triple corona que se busca. Bueno, amigos, ya es hora de despedirme, ya vamos a tener este programa, espero que les haya gustado para todos los apasionados de este deporte motor, realmente, pues bueno, lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión, esperemos que les guste. Y continúo con todo este rollo, les recuerdo, estoy buscando a una colocutora que sea apasionada del deporte motor. Así es que si tú vives en Cuernavaca, en Jutepec o Temisco y te gustan los medios de comunicación o que sea no, pero simplemente eres apasionada de los vehículos, los autos, de las motos, de los motores, carreras y demás, pues escríbenos y con mucho gusto podemos platicar de ahí un proyecto, estoy buscando una colocutora para que me acompañen el martes y jueves y podemos seguir platicando de esto de carros, ¿no? Así es que carros, motos, Fórmula 1, NASCAR, World Rally Championship y demás que se llevan a cabo que son deportes bastante apasionantes y emocionantes. Así es que les recuerdo, recuerden que esto fue máquina a tope, les voy a despedirme. Ah, ya sé, ya sé, también antes de que termine este programa tengo que darle el agradecimiento a mis queridos patrocinadores que sin ellos no sería posible este proyecto de Interceptive Radio y este programa, ¿no? Vamos a comenzar, el día de hoy lo voy a cambiar, siempre comienzo con Toyota, pero yo comencé con reparados de calzado portilla que verdaderamente sin ellos no podremos llevar a cabo este proyecto. Así es que recuerden que si usted quiere reparar chamarras, maletas, mochilas escolares y todo tipo de calzado, desde sandalias hasta las botas de pilotos, ya sea de motocross, de moto de ruta, de moto de racing bike, ya sean de pilotos de automovilismo y demás, en reparados de calzado portilla que están aquí en Morelos, se las pueden reparar. Recuerden que ellos tienen la página de internet que es www.reparadosportilla.com y la página de Facebook que es reparados de calzado portilla. Así lo van a encontrar y bueno, pues si pregunten, te darles los trajes de motociclista, también te los pintan, cambia de color, cierres, broches, de todo, ¿no? Así es que en los Nomex para los pilotos de carros, pues te pueden cambiar los velcros, poner parches, o sea, lo que tú ocupes ahí te lo pueden dar sin problema alguno. Recuerden que reparados de calzado portilla es tu mejor opción en cuanto a piel y calzado general. Recuerden que reparados de calzado portilla son un equipo de servicios a sus pies. Después también les quiero mandar un saludo bien grande a Toyota Cuautla que están ubicados en Plaza Atrios. Bueno, pues ellos están justamente a pie de carretera en Cuautla Morelos. Ellos tienen toda la gama de vehículos completamente nuevos. Recuerden, ellos tienen el récord jeans del auto más vendido en la historia de automotriz. Y me refiero al Corolla. Este Toyota Corolla, bueno, es un auto emblemático de la compañía que, bueno, pues cumple sus 50 años. Realmente con muy buenos estándares de calidad. Tiene, pues no sé, realmente muy buen manejo, muy buen motor. Tiene ya tecnología de Balmatic, que es la tecnología que, bueno, pues únicamente la podemos ver en Lexus. Ahora ya también Toyota lo está incorporando en vehículos como el Camry o como el Corolla, ¿no? Que son cosas bastante, bastante chidas. También tienen, pues, Toyota Hilux, la Tacoma. Son herramientas ya de trabajo. Si quieres un carro ejecutivo, pues tienen el Camry. Así es que, este, vamos a dedicar, yo creo que la siguiente semana voy a crear un programa exclusivamente a los vehículos de Toyota, ¿no? Como una gama de Toyota, sus ventajas. Y para toda la venda que anda buscando un vehículo, escríbanos para que el día jueves pueda dedicar este programa de recomendaciones de según tus necesidades, que carro es el que te conviene de Toyota. Bueno, ya está. También quiero recordarles que tienen la página de internet, que es www.toyotacuautla.com.mx O la página de Facebook, que es Toyota Cuautla, para que conocan sus promociones, planes de financiamiento, tasas de interés y demás. Ahí en la página se los van a estar publicando. También quiero mandar un saludo bien grande a Extreme Zone Sochi, que, bueno, ellos se encuentran en Xochitlpec, Morelos. Ellos tienen Gocha, tienen Cuatrimotos, tienen escudería de motocross. Entonces, realmente tienen muchas cosas para el deporte extremo. Así es que, bueno, no te lo pierdas, lánzate a Extreme Zone Sochi, métete a la página así tal cual, Extreme Zone Sochi, para que, bueno, conoces un poquito más de esta gran empresa dedicada a la diversión extrema, ¿no? Tú haces tu cita, vía en la página o a través del teléfono 777-235-5357. Repito, 777-235-535, no, 235-535-5357. Ellos escriben por WhatsApp, áganla en su cita y ya se lanzan a Extreme Zone Sochi. Si dicen que escucharon esta promoción, bueno, esta mención en Indescriptible Radio, les van a dar ahí un porcentaje de descuento para que, yo no sé, lo van cambiando el porcentaje. Así es que, seguro les van a ofrecer algo, escríbanles o en la página o por WhatsApp y seguramente van a tener su descuento gracias a Indescriptible Radio. También les quiero mandar un saludo bien grande a Master Jim Cuerna. Recuerden, ellos son unos gimnasios especializados para alto rendimiento, competitividad, donde van los pilotos motocross, ahí se van a preparar, como nuestro buen amigo Gil Borboa, entre otros pilotos, ¿no? Como yo, también que de repente voy, voy a preparar ahí. Ellos tienen todos sus aparatos, tienen una tecnología que se llama Movimiento Asistido. Esa tecnología evita que te lesiones cuando estás utilizando los aparatos, ¿no? Además que también tienen muy buenos entrenadores para que, bueno, pues tú te prepares como debe de ser. También tienen crossfit, tienen una jaula gigante de crossfit, tienen también clases de ritmos latinos, como salsa, bachata y demás. Ahorita les voy a mencionar también unas zapatillas especiales para eso. Recuerden que ellos tienen dos sucursales. Bueno, tienen una que es en la avenida Domingo 10, número 409, frente a la primera 20 de noviembre, en Colonia El Empleado. Ellos están casi arribita del Hospital General, o sea, no pierde. Es un gimnasio muy grande, le llaman el monstruo o la bestia a esta jaula gigante de crossfit para que, bueno, pues entrenes con las ligas, tienen cuerdas, tienen las llantas estas de tractor, tienen pasamanos, o sea, para que des todo el ejercicio completo. Y ellos te entrenan como para resistencia. Entonces, igual también si tú quieres hacer un examen de admisión al colegio militar y demás, pues acércate a este gimnasio porque, bueno, pues el dueño de este gimnasio, pues te puede preparar de forma concreta para exámenes de resistencia y demás, ¿no? Acércate con ellos. Entonces, es muy buena opción. Y también tienen una sucursal en la avenida 10 de abril, número 1406, Colonia Las Granjas, en Cuerdanca, Morelos. Están justamente al lado del Oxxo que está en la entrada de Sumilla. O sea, no hay pierde, es el único Oxxo que está en la entrada de Sumilla y están justamente al lado de esta Master Gin Cuerna, sucursal 10 de abril. También les quiero mandar, aprovechando que estamos hablando de la 10 de abril, quiero mandar un saludo bien grande a Scuderia Mazotec. Quiero estar en la avenida 10 de abril, número 934, frente a la única gasolinera de la 10 de abril. Ahí vas a encontrar, pues bueno, un taller mecánico especial en motocicletas, de todo tipo de motocicletas, desde baja cilindrada hasta alta cilindrada. O sea, y alta cilindrada me refiero a Harley, me refiero a motos de pistas, me refiero a Yamaha, lo que tú quieras, ahí te lo pueden arreglar. También está en el centro de servicio de Bayash y bueno, pues te arreglan todo tipo de motocicletas. También tienen venta de motocicletas, me parece, de Alesia y algunas otras marcas. También tienen refaccionaria, venta de accesorios, como cascos, collarines, petos y demás, para todos los clientes de motocross y de enduro. Te venden las botas, el traje completo. O sea, todo lo que tú necesites de motocicletas, te lo venden ahí en Mototec. Bueno, tengo que ir a pasar a pagar mis gocles, que me los dieron en una carrera y no fue pagarlos, pero sí es que un saludo a todos ellos. Pronto me doy una vuelta con nuestra amiga Esther, y bueno, pues Kevin, Jacob, Efraín. Y bueno, también hablando de Mototec, quiero aprovechar para darle, bueno, mandarle una felicitación y un abrazo a Kenia, Kenia Ortega, que el día de hoy es su cumpleaños. Así que felicidades, Kenia Ortega, ya en la siguiente carrera te damos tu abrazo de felicitación. Espero que se te la pases bastante chido, con toda tu familia, con todos los de Mototec también, y celebrando bastante a gusto. Y bueno, pues también contiendo con los talleres de motoservicio, aquí voy a mandar un saludo bien grande a Rinos Motoservicio, el negocio de nuestro buen amigo Marquito Rueda, colocutor de Máquina a Tope, lunes, miércoles y viernes. Ellos están en Alfonso Milán, número 6, Colonia Lomas de Jutepec, en Jutepec, Morelos. Recuerden, son centros de servicio de 7 marcas, como Bento, Carabela, Curasai, Keyway, Benelli, y no sé cuáles son las otras dos, pero bueno, pues tienen ahí varias marcas. También te preparan todo tipo de motocicletas, desde baja cilindra, alta cilindra también, motos de pista, igual, es del lado de Jutepec. Entonces, si estás del lado de Jutepec, lánzate a Rinos Motoservicio, si estás del lado de Cuernaca, lánzate a Mototec. Ellos tienen, pues ellos también abren todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, me parece que es de 9 de la mañana a 7 de la noche, y los domingos de 9 a 5 de la tarde. Así es que ahí los encuentras a Rinos Motoservicio. Ya se va a despedir, amigos. Ah, bueno, también ya me acordé, falta también este especial. ¿Ven este estuche tan bonito? Pues bueno, este estuche es especial para baile de salón. Aquí tienen un par de zapatillas especiales para competencia, para que vayan a competir en lo que es la salsa, la bachata, la quizomba. Realmente tienen modelos bastante atractivos. Una de las ventanas compartidas es que todo el interior es de piel, para que todas las bailarinas, pues bueno, realmente tengan una comodidad y seguridad a la hora de bailar. Entonces recuerden, son modelos realmente bastante bonitos. La suela es especial para que resbale en las vueltas, en los giros y demás. El tacón, pues bueno, viene reforzado, toda la planta, el talón y demás. Así es que recuerden, zapatillas virginas es su mejor opción para baile de salón, como la salsa, la bachata y la quizomba. Y bueno, pues para todos los que quieran competir o simplemente irse a baile social. Tienen las dos ramas, zapatillas de competencia y zapatillas de social, baile social. Ya lo saben amigos, esto fue Imagina a Topes, espero que lo hayan disfrutado. Quiero también cerrar el programa dándole un saludo y un agradecimiento a nuestro buen amigo Chonín, que está en la cabina de operaciones, haciendo posible este gran programa. Y bueno, pues a todo el equipo de Indescriptible Radio que colaboran para que se lleve a cabo todo este rollo. Así es que recuerden que esto se termina a través de Indescriptible Radio, creo que somos la primera y después, las que siguen, si se atreven. Portilla Expertos en Pieles y Calzado 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 Expertos en Pieles y Calzado